Los dos elementos principales para poder atablar el ruido con las tacas para apuñar los aywikashti, los palos de aywis, que vamos a poner en primero de una forma libre para que pueda pasar la lana cuando vamos a envolver. Si ponemos las tacas, deben tener rígido, esas tacas van a estorbar y no se va a poder pasar el caito. O sea que de aquí amarramos directamente a los cuatro palos juntos y los disponemos en un modo que hay que conseguir entre dos sillas o como aquí una caja y una pequeña mesita para que tengamos aquí libre para poder pasar el caito. Entonces simplemente con las pitas que están puestas acá, en su huequito ahí como lo ve, vamos simplemente a amarrar los palitos acá. Eso está determinado la distancia y el ancho de lo que vamos a tejer. En este caso aquí vamos a tejer una chuspa. Entonces amarramos aquí los cuatro lados bien fuerte para que ya no vaya moviéndose. Y como les digo, las taquitas de mantener rígido se va a poner luego. Pero por mientras, eso queda así. se amarramos los cuatro lados, guardando, digamos, el equilibrio también con el ángulo recto acá, para que ya no vaya chueco. Ok. Amarramos los cuatro palitos. Me faltan dos esquinas más. Ya tenemos ya el principio de trabajo. ¿Qué nos va a tocar? I wish. Los detalles del ayuido, por favor, aquí no les voy a describir exactamente con precisión porque eso es parte del aprendizaje en los cursos, en los talleres de Hawaii que ya estoy dando. A eso sigan la información que hay en Facebook o las páginas de Hawaii mismo. Bueno, aquí vamos a ir, voy a buscar la lana. Bueno, aquí tengo todos los colas que voy a usar para irish. Lo que puedo primero enseñar de una forma así ligera, para que ya puedan entender el porqué de las taquitas no se han puesto, es hacer una pasada de los primeros hilos. Bueno. Y bueno, aquí ya ven, si los hubiera puesto, no hubiera simplemente podido pasar. Ahora voy a seguir trabajando y nos encontramos ya que un ratito. ¿Ya? Vale. ¡Gracias! 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 Bueno Y aquí pasamos Por donde abajo Acomunamos bien Bonito Para que no enruede Hay que ser chusco Hay que guardar el orden más o menos Aquí tenemos dos soguitas Que son chiquitas este porque El telar es chiquito Que vamos a venir Jalando ¿Ves? Se cantó Y igualito ¿Ves? Ya Ahora Se puede levantar Está todo Y está todo Vamos a levantar uno Y doy a pasos Un lado, otro lado Un lado, otro lado Se levanta un poco más arriba Está el primero Y van a entender por qué Pero la banda más arriba está el primero No lo que va a permitir Da la fuerza Al otro lado ya está pasado Y ahí jalo No lo que va a permitir O guaja el charanguito No lo que va a permitir No lo que va a permitir El chiquito Y ahí jalo Y ahí jalo No lo que va a permitir Y ahí jalo Y ahí jalo Y ahí jalo Y ahí jalo Ay, guarangas, guarangas, catari, catari Españoles, jamosca, catari, remchari Maywana, chachabuco, catari, catari Cudanyate, cascai, catari, remchari Cudanyaboyas, jay, catari, catari Cudanyaboyas, jay, catari, remchari Cudanyaboyas, jay, catari, catari Cudanyaboyas, jay, catari, remchari Ay, guarangas, guarangas, catari, catari Españoles, jay, catari, remchari Tu pan h Jessie soma Raúlyo sangra City Cudanyaboyas, jay, catari Cudanyaboyas, jay, catari Música 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 Gracias por ver el video